Las afectaciones que dejó el fuerte aluvión en el Cantón Guano son considerables, 15 familias son las más afectadas. Mercedes Chávez se encuentra en este punto y nos tiene más detalles, te damos el paso, buen día Mercedes. Isa, buenos días, sí, aquí desde la zona de afectación en el Cantón Guano podemos contarles que según los datos levantados, el 70% de la cabecera cantonal está afectada por el aluvión registrado el pasado sábado en horas de la tarde y que durante cuatro horas la población vivió una pesadilla, al ver como el lodo en unos casos destruía sus pertenencias y en otras esta se llevaba la correntada, ahora esperan sortear las dificultades para reactivarse con lo que pudieron salvar. Es la segunda vez que ocurre algo similar en este cantón, pero este fin de semana fue mayor la cantidad de flujos que descendieron por tres quebradas desde los páramos de Guano. Mantienen la fe de que pueden salir de lo que la naturaleza tentó contra ellos, mientras tanto las tareas de remoción del material petrio continúa con ayuda de otras entidades que solidariamente con maquinaria y personal laboran en el Cantón. Así también se espera la ayuda solidaria para especialmente 15 familias que son las más afectadas. Gracias por ver el video.